La escultura La pintura sobre tela Ahí aparece De esa transición de pintar sobre madera En el gótico que se puede separar del muro De hecho los nazis se robaron retablos Porque no están integrados al muro Entonces se puede separar Aunque se apoya en la pared en el gótico La pintura sobre madera, el retablo Pero se puede mover, es mueble Es un arte mueble Es del renacimiento Con la proliferación de la pintura sobre tela Entonces yo enrollo mi tela Y me la llevo a otro lado Entonces hay una autonomía Digamos generalizada Que en el gótico O en la edad media Todavía no estaba conformada También habíamos hablado Si entendemos la arquitectura El edificio como un gran texto para leer Habíamos dicho que en pintura También se da el mismo fenómeno En la edad media Tenemos la crónica en literatura Que es todo un estudio monocorde De hechos De cronologías de hechos Bastante tedioso Pero que en el renacimiento Surge una nueva manera de relatar En literatura Estoy hablando de cuentos De relato Que es seleccionar personajes No contar todo Como te cuenta la amiga Que te encontrás en el ascensor Todo lo que hizo el fin de semana Con el novio Y que feliz que está Y te cuenta todo con lujo de detalle Aburridísimo No es más interesante Aquel que te selecciona Una anécdota Con una introducción Un nudo Y un desenlace Y así fue en el renacimiento Tanto en la literatura Con el de Camerón de Boccaccio Por ejemplo O como en pintura Donde hay una anécdota principal No me cuentan un montón de cosas ¿No es cierto? Y en la arquitectura Vamos a encontrar también La economía de elementos En el renacimiento ¿No es cierto? Creo que he mostrado una fachada Anteriormente ¿No? También hay una manera De relatar Donde no te cuenta Un montón de cosas Como en una fachada gótica Bueno Esto es para hacer El paralelismo Entre literatura Arquitectura Y tu amiga Que te encontrás En el ascensor Que te cuenta Todo lo que hizo Con lujo de detalle Uno hace una selección En arquitectura En el renacimiento También hay una economía Del texto ¿No? Bueno Avancemos Bueno Acá tienen un caso Que ya lo hemos conversado Pero volvamos a conversar El tema Esto parece un palazzo Renacentista Donde también vemos Una discreción decorativa ¿No es cierto? Aunque sabemos Que es del siglo XIX Probablemente Principio del siglo XX Porque es una fachada Nomás de palazzo No es la manzana entera Sino que después Al lado hay otro edificio Pero bueno Esto era muy frecuente En el historicismo En el eclecticismo Del siglo XIX Bueno Pero lo que estamos hablando De la economía Del relato Y de la autonomía De elementos En el renacimiento ¿No? Donde vemos La arquitectura Que Este Puede Leerse En forma autónoma De la escultura Y De la pintura Con el barroco Vuelve la fusión ¿No? Vuelve la tendencia A la fusión A que cuando vemos Una obra arquitectónica Vemos un todo ¿No es cierto? Esta cuestión De contraste Entre renacimiento Y barroco Ya lo hablamos Que hay un teórico Suizo-alemán Que se fue Se llamó Wolfling Que a ustedes Les viene muy bien También Para entender Tendencias Y también Para catalogar A la gente Hay gente Que tiene Según Wolfling La historia del arte Es un péndulo Que media Entre momentos Clasicistas Donde las ramas Del arte Predomina El equilibrio Incluso Esto lo agrego yo La autonomía De las distintas Ramas del arte Y periodos Donde predomina Lo emocional Y la fusión De las ramas Del arte Pero esto Ustedes lo pueden Aplicar Hasta las personas Al carácter De las personas A la forma De vestir Al diseño De todo tipo De elementos Diseño interior La tendencia La autonomía De los elementos Y la tendencia Y la tendencia A leer todo Como un texto Fusionado En el barroco Se da este fenómeno Que nos cuesta Mucho diferenciar El elemento arquitectónico Del escultórico Y del pictórico ¿No? Hemos mostrado Imágenes Que no dejan De fascinar ¿No? ¿Cierto? Cuando vayan a Roma Vayan a esta pequeña iglesia Que van a encontrar La... Este... Justamente Este gran momento De éstasis De Santa Teresa Pero integrado En un teatro Acá hay un trabajo Arquitectónico De proyecto arquitectónico Este retablo No es más que Un escenario Con palcos De un teatro Entonces ahí Se hizo arquitectura También Pero nos cuesta Mucho diferenciarla De la... De la escultura La arquitectura Ni siquiera Como la edad media La arquitectura Es el soporte De la pintura Y la escultura No Es todo Es un todo Un todo Muy difícil de separar Imposible de separar Bueno Y con pintura Lo mismo ¿No es cierto? En los periodos Donde las ramas Del arte Se fusionan Predomina lo emocional Lo teatral Lo dramático Entonces las luces Van a ser teatral La forma de iluminar Un edificio Va a tener Efectos Que conmuevan ¿No es cierto? A diferencia De la iluminación En un edificio renacentista Que va a tender más A los colores neutros También esa es una cuestión Interesante Para estudiar Bueno Igual El rococó Que es el grado extremo Del barroco Donde nos cuesta Hasta diferenciar La cubierta De la pared No sabemos Donde termina la pared Y donde empieza La cubierta Bueno Estas son cuestiones De gran interés Para nosotros Para la hora De leer un edificio Poder entender Sus delay A lo mejor A lo mejor Un proyecto Empieza en una época Que hay un predominio Ideológico determinado O estético determinado Y por distintas razones El proyecto se demora Y se termina En una época Donde ya predomina Otra estética Y otras ideas Es más Con la mayoría Con la mayoría De los edificios Del pasado Ha sucedido Y también De la actualidad Como no ¿No es cierto? Entonces no es tan mecánico Pero si podemos Tener una percepción Bueno Por decir El rococó El barroco Una muestra Del poderío De los De las monarquías absolutas O del poderío También de la iglesia ¿No? A través del arte A través de por supuesto De los ejércitos También De las armas La introducción Y la difusión De la pólvora En Europa Por supuesto Que hay otros elementos Para demostrar poder Pero hay otros elementos Más persuasivos Hay un hermoso Fragmento De Luis XIV Que después se los voy a traer Porque no lo tengo a mano Donde él dice A través del arte Y la arquitectura Lo que queremos es Congraciarnos Con nuestros súbditos ¿No es cierto? Es decir Mostrarles las cosas bellas Era una manera De persuadir No solo de imponer No solo el monopolio Del Estado A través de la violencia Sino a través del arte Eso se da Especialmente En estos periodos Donde La fusión De las artes Nos muestra Que Que Hay una lectura Compleja Y que Lo que más Es la impresión Que nos da El Estado O el poder De turno Frente al ciudadano Antes de la revolución Francesa Del súbdito Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!